Queremos nombramiento, no queremos cuento. Nosotros nos recibieron aquí en la Regional 08. La respuesta fue que la señora Marieta se compromete a subir el lunes a Santo Domingo con un nuevo listado. Esperemos en Dios que la siguiente semana se estará manejando eso y ese listado llegará a cada distrito para hacer un llamado a los docentes para su nuevo nombramiento. Ya que como contratados nosotros somos excelentes maestros cubriendo cualquier área para ser nombrados. Tuvimos que pasar por un concurso que ya pasamos, que ya fuimos sometidos a nivel emocional en diferentes etapas. Si en ese tiempo ella no nos da respuesta, aquí estaremos nuevamente esperando que se nos reciba de otra manera, ya que no fue la correcta como nos recibieron. Estos postulantes que no han sido nombrados, nosotros no hemos terminado el proceso. Todavía en Santiago estamos haciendo el último levantamiento para saber realmente qué nos falta. Es una información que tenemos de parte de nuestro ministro, que no se quede una sola aula sin los docentes. Entonces ellos deben de esperar. Además, hemos dicho que los números van a crecer porque hay una parte de jubilados, eso va a ser al inicio del año. Pero en este último tramo, ahora en mayo, estamos haciendo el último levantamiento para nombrar lo que nos faltan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!